¡Hola, polinesios! ¡Puérdense a las aguas! ¡Puérdense a las aguas! ¡Puérdense a las aguas! ¡Los al roya con brosa y acogacias! ¡Eso! ¡Con brosa, dice tío Navasino! ¡Los al roya con brosa y alegría! ¡Esos! ¡Con brosa, dice tío Navasino! ¡Cajá! 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 ¡Caj ¡Gracias! 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 Muchas gracias, señoras y señores. O sea, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Eres las rosas, chicas! ¡Gracias! ¡Eres las rosas, chicas! ¡Eres las rosas, chicas! ¡Eres las rosas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Feliz aniversario Grupo de Suscripciones de Catacampo! ¡El cariñoso saludo de la Grupación Vicentín Urbacino! ¡Besón! ¡Chau, me amamos! ¡Másimo, Miguel, a tuya! ¡Y en mi tibeta! ¡Y no para los muchachitos de los niños! ¡Besón! ¡Gosa, goza, goza! ¡Gosa, goza, goza! ¡Eso, adiós! ¡Eso, adiós! ¡Muchas gracias Vicentín y Rocío! ¡Gracias, canales! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, canales! 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 ¡Muchas gracias, canales!